Personas que somos inquilinos, que nos encontramos con tantas dificultades a la hora de buscar casa, de cumplir los requisitos. Por eso, una amiga aquí de la casa, Analia Romero, está en línea para contarnos qué le está sucediendo en estos momentos, en esta altura del año, justamente que también es bastante complicada. Buen día, Analia, Roberto y Macarena te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Maca. Hola, Roberto. Buen día. Quiero hablar con ustedes. Igualmente. Gracias por tomarte estos minutos con nosotros. Ana, y contarnos en particular cuál es tu situación. Y la de muchos, creo, ¿no? Lo que decías. O sea, cuánto se está viendo, creo que todos los años pasa, pero este año pareciera que es más intenso el tema de la necesidad de contar con viviendas. Todos quienes somos inquilinos, bueno, estamos siempre como en una disyuntiva de que muchas veces pasa esto. Cuando llega la temporada y nos piden la casa, nosotros, en lo personal, como familia, hace más de 20 años que vivimos en Bolsón y hace 13 que alquilamos la casa donde vivimos y, bueno, la dueña, una señora de Buenos Aires falleció y al hacerse cargo sus sobrinos de los bienes, bueno, ahora quieren venir a pasar la temporada. Ahora, no sé. Claro. ¿Tres o trece, dijiste, Ana? Trece. Trece años. Trece años en esa casa. Claro, uno alquila. O sea, no tenés derechos en el sentido de que no es tu casa. Entonces, si el dueño, o quien sea en este momento, el dueño dice, bueno, hasta acá llegamos, yo quiero la casa y uno se tiene que ir. El problema es que no tenemos dónde. O sea, nosotros y tantas otras personas que uno puede ver en las redes sociales, la desesperación. Quienes no tenemos, a lo mejor familia, decir, bueno, me amontono con mi mamá, me amontono en la casa de una tía. Bueno, hay quienes no tenemos dónde ir. Y entonces ahí uno se plantea, con hijas nacidas y criadas aquí, hace muchísimos años que uno vive aquí, cómo nunca pudimos acceder a una vivienda. Cómo uno empieza a entender muchas cosas, la desesperación de la gente que sale y ocupa un lugar y uno nunca lo hizo y de repente te ves en una situación donde te quieren sacar del lugar donde viste. No tenés dónde ir, tenés una familia, tenés un perro, una gata y no te aceptan con perros, no te aceptan con hijos o piden cualquier cosa. Y la verdad que es una situación tremenda la que nosotros como familia vivimos y la que vive tanta gente como nosotros. Sí, es brutal el panorama, Ana, y ahora vamos a ir con los requisitos y estas particularidades, ¿no? Que parece que hay que ser un fantasma incluso para que te alquilen y se queden tranquilos porque no puedes tener perros, no puedes tener eso como criaturas. Pero además a la hora, por ejemplo, de avisarte y de cambiar drásticamente tu condición de haber alquilado 13 años una casa a tener que mudarte, ¿cuándo te avisaron, digamos, que eso, que ibas a tener que desalojarla en pleno diciembre a la casa en algo que tampoco tenías contemplado? Sí, me avisaron hace un mes y ahora, un mes y algo atrás. Lo que pasa es que, bueno, charlando con la persona quien ahora es el dueño, uno se da cuenta que lo venía pensando hace muchísimo tiempo, que es lo que uno le plantea. ¿Cómo no me avisaste cuando lo pensaste para que uno tuviera tiempo? Pero más allá de lo personal, lo que yo pienso es cómo esta necesidad enorme que tenemos en Bolsón de Vivienda. Sí, 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 seguro. Porque no, no se hacen, no se han hecho planes de vivienda. No, hace muchísimos años que no hay una sola casa nueva de ningún plan de ninguna especie, sí, hace mucho tiempo. Y es un tema fundamental, o sea, si bien ha venido mucha gente en el último tiempo, uno piensa, bueno, la gente que se vino, pero no, nadie tiene la culpa de los inquilinos, o sea, la gente que eligió Bolsón y se quiso venir. Porque realmente hay que hacer algo en serio con el tema de la vivienda en nuestra zona, porque vivimos en una zona turística y claro, uno entiende, quieren la casa porque con el turismo ganan más que con el alquiler permanente. Pero después cuando no está el turismo somos los que alquilamos permanente, los que sostenemos todo este tema de los pagos de los alquileres. Pero a mí me lleva a reflexionar esto, nosotros como familia, yo como persona con discapacidad, con un montón de derechos escritos y qué sé yo, nunca pudimos acceder a tener algo propio. A pagarlo con el esfuerzo del trabajo y así llegamos a una situación como esta, donde te piden la casa, donde te tenés que ir y no tenés dónde y no tenés casa, ¿viste? Y sé que somos muchos, o sea, no solo somos nosotros, somos muchísimos. Sí, y no es solo Bolsón, Ana Ayami también señala, tanto en el hoyo como en Lago Puelo tampoco se consigue casa, se han disparado los alquileres, el precio tampoco es menor, ¿no? Mencionar que muchísimos están por fuera de la ley de alquileres también, no sé si vos has visto en este mes que has podido buscar alguno de estos casos, digamos, cuáles han sido las características de las casas, si es que hubo alguna así por casualidad que apareció. Sí, lo poco que aparece, como vos decís, o son precios imposibles para una familia, al menos como nosotros, marido feriante, yo con mi certificado de discapacidad, que es lo que cobro, no tenemos, o sea, no te pueden pedir un alquiler de 50.000 pesos, de 40.000 pesos, o sea, uno no lo puede pagar. Y después, esto, las otras condiciones, o son departamentos donde no te aceptan con el perro, donde no te aceptan con hijos, y las casas, bueno, mayormente no hemos visto casas, y las pocas casas que han aparecido, sí, como te digo, con precios imposibles. Analia, ¿hay una posibilidad de que quien pueda tener allí algo a disposición, se puedan comunicar contigo, con ustedes, así, a veces de la manera más directa e informal? Sí, sí, por supuesto, nosotros, bueno, tenemos las referencias que necesiten, incluso nuestros vecinos nos decían, los años que hace que vivimos acá, y los mismos vecinos nos decían, no queremos que se vayan, porque ustedes son gente tranquila, bueno, no, me emociona, o sea, es difícil porque, incluso en la pandemia, cuando no teníamos trabajo, hicimos, nos hemos quedado comiendo sopa, como familia, para poder depositarle al dueño, al menos algo del alquiler, nos atrasamos, pero nunca, nunca, ni un solo mes dejamos de depositarle al menos algo, y cuando llegó la temporada y pudimos trabajar, le cancelamos lo poco que debíamos. Entonces, a veces uno hace tanto esfuerzo, y pasan estas cosas, y decirse al final, tantos derechos, tanta necesidad de vivienda, y vamos a tener que hacer qué, o sea, qué vamos a tener que hacer, qué es lo que una familia tiene que hacer, qué tiene que hacer, irse a la plaza, irse en carpa, que hemos visto gente que se ha tenido que ir en carpa a pasar estos meses en un camping, y uno tiene un montón de cosas de una familia, ¿no? No, claro. Y no quiero ir con mis hijas a un camping en una carpa a pasar el verano, porque nosotros tenemos que trabajar, o sea, bueno, es una situación bastante difícil, y la verdad que yo me planteo, ¿cuál es la solución? Necesitamos viviendas para la gente, necesitamos poder pagar viviendas, y que sea nuestra finalmente, para no vivir más en esta incertidumbre, ¿no? En esta angustia de no saber qué va a pasar. Seguro. ¿Cómo te podemos avisar, Ana, ante cualquier alquiler que pueda surgir? Alguien que está escuchando, tal vez, justamente quiere ahí dar una mano, ¿cómo te contactan? Bueno, yo puedo dejar mi número de teléfono por WhatsApp, o si no, ahí en la radio, por supuesto que siempre, ya sean ustedes, Florencio, me pueden avisar, avisar, el número de la radio es recontra conocido, es como más fácil, pero igualmente puedo bajar el mío, que es 294-453-6857, y bueno, y si no, en la radio, seguramente, ya sean ustedes, o Florencio, o Patricio, quien esté de operador, dale, seguro me va a avisar. Todos avisados y todos atentos, y renovando aquí este llamado, de alguna manera, ¿no? Más allá de, claramente, exponer allí tu situación particular, que es de tu familia, pero es que la de muchos, claramente, pero además, bueno, con todo tu, con esta historia de ustedes, 13 años en una misma casa, con todo el esfuerzo para cumplir, y todo lo demás, que eso tiene que valer, y que tiene que exponerse allí, a la hora de que, bueno, también alguien pueda, se puede hacer el puente, y alguien pueda disponer de alguna, de alguna casa, y ahí vendrá la, la comunicación, vamos a tener fe. Bueno, perdón por la, no me gusta quebrarme ni eso, pero la verdad sona, por favor. Absolutamente, no, no, no. Es un tema que me tiene así como tan, así como sensible, ¿no? Por supuesto. Y lo triste es esto, cuando uno, bueno, vos publicás en las redes, y ves que hay tanta gente que está en la misma, y la verdad que uno ve esas publicaciones, y escuchar eso, ¿no? Ver que un padre se ha tenido que ir a un camping en la carpa con el hijo, y uno lo entiende, o sea, vos decís, Dios santo, ¿cuántos estamos en esa situación? Por eso es que a mí me parece que algo hay que hacer, o sea, que algo hay que hacer, porque no podemos vivir las familias que trabajamos, que nos esforzamos, situaciones así, tanta gente. O sea, tenemos que poder, no sé, quien corresponda, ponerse en el lugar de la gente trabajadora, y que el tema de la vivienda sea un tema prioritario, en lugares como la comarca, como lo hemos visto también, yo he visto hace poco en San Martín de los Andes, en Villa La Costura, en los lugares turísticos, hubo una manifestación hace poquito en Villa La Costura, de inquilinos en situaciones como la nuestra, o sea, que evidentemente los lugares turísticos de nuestra zona están más o menos similar, pero bueno, a nosotros nos toca acá, y del lado de Río Negro, y en Bolsón, el tema vivienda es un tema que, como dijo Roberto, hace años que no se hace nada, y algo tienen que hacer quienes correspondan. Analia, te mandamos un abrazo enorme para vos, para toda la familia, y aquí estamos a disposición, como siempre. Muchísimas gracias, chicos. Un beso enorme, y bueno, y nos vemos. Nos vemos prontito. Un beso enorme. Un beso, gracias. Analia Romero, de Adivi, en este caso comentándonos algo que atañe a tantísimas familias, sí, monoparentales, familias enteras de muchas personas, con animalitos, con obviamente descendencia, que quieren buscar su lugar, y se hace realmente difícil, sobre todo en esta época del año. Por eso, si sabes de algo, si quieres colaborar también con Analia y la familia, bueno, están los teléfonos de la radio a disposición, o si querés compartir también tu experiencia en este tema, bienvenido sea, los micrófonos también están abiertos para ese fin.